¡Libertad, compañeros, por luchar! Muchas gracias, compañeros y compañeros. Unas 5.000 personas se han concentrado ante la subdelegación del gobierno de Granada, en apoyo a Carlos y Carlos, y más tarde han partido en manifestación hasta las puertas de la audiencia provincial. Al final de la manifestación se ha celebrado una rueda de prensa en las puertas de dicho juzgado, durante la cual Carmen y Carlos han explicado los hechos ocurridos aquella noche, ratificándose de nuevo en su inocencia y calificando la sentencia del juez como totalmente injusta y desproporcionada. Y desproporcionada, siendo una sentencia política para meter miedo a la gente que lucha por sus derechos. Finalizada la manifestación y la rueda de prensa, un grupo de 17 personas se han encerrado en la Catedral de Granada, en solidaridad con Carlos y Carmen. Dos miembros del 15M de Granada, condenados a tres años y un día de prisión, por participar en un piquete informativo de la huelga general del 29 de marzo de 2014. En 1970, en la famosa huelga de la construcción que paralizó esta ciudad y acabó, como todos y todas sabemos, con la muerte de cuatro trabajadores a manos de la policía, la Catedral fue el epicentro de las protestas. Hoy, 30 de mayo de 2014, no creemos que haya pasado 44 años desde aquellos tristes, pero también bravos acontecimientos. Parece que cada día nos acercamos más a aquellos años y a qué precipitamos. Esta semana hemos conocido el fallo de la Audiencia Provincial de Granada, que ratifica la condena de prisión para Carlos y Carmen. En repulsa, ante esta barbaridad, en la tarde de ayer se celebró una manifestación multitudinaria, a la que acudieron unas 5.000 personas. En apoyo a estas dos personas y pidiendo su libertad. La condena no es una salvajada cualquiera, porque Carlos y Carmen están imputados por un delito político. Estas dos personas van a pasar tres años en la cárcel por luchar por sus derechos, por nuestros derechos, por los derechos de todas. Por los de la denunciante, la dueña del bar, donde entró el piquete, sin provocar su cierre ni amenazar a nadie, al contrario de lo que declaró la propietaria. También por los del juez y por los de todos nosotros. El fiscal dejó claro que este es un juicio político, ya que pidió una sentencia ejemplar. La justicia debe ser un instrumento de los poderosos y en tiempos de crisis debe mostrar su lado más cruel. No vaya a ser que a alguien se le ocurra levantarse contra las injusticias y poner en duda todo este entramado económico, político y jurídico que padecemos. Pero ante su ejemplaridad, nosotros queremos presentar la nuestra, la de quienes no se presentan por las leyes injustas, por las multas o penas, la de quienes, en definitiva, creen que luchar es la única forma de la que los gobiernos escuchen al pueblo. Por todo ello, esta noche hemos dormido en la catedral 17 personas. 17 valientes que saben que ya no tenemos mucho que perder, pero sí todos de la tarde. Con la libertad de cambio en su casa, con la de todas las detenidas por luchar contra una media y desintestas a la mayoría de catíques y corruptos, saldremos a la calle. Hoy, gracias, estamos aquí todos por ello frente a la catedral. Invitamos a toda la ciudadanía a que sigan la calle. Esto solo es el principio, no nos van a parar. ¡Viva la catedral! ¡Cardos y carne! 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 ¡Cardos